Era una calle llena de gente y solo ellos dos se pudieron cruzar En un enero frío como la nieve, la luna juró que no habría un final Tardes de risas cruzando sus miradas, noches eternas jugando a amar Y aunque sabían que todo acabaría, se hicieron promesas mirando al mar Y al despertar cambiaron sus sueños por libertad Esperando sin más dos estatuas de sal, figuras de hielo mirando atrás Y al querer volar, sus besos se fueron quedando atrás Notas en el cajón, fuego ahogado en papel, estatuas de sal consumiéndose Nada ya queda de fuego en sus ojos, la lluvia de otoño se lo llevó Y ahora en el cielo se oculta caprichosa la luna que enero les regaló Y al despertar cambiaron sus sueños por libertad Esperando sin más dos estatuas de sal, figuras de hielo mirando atrás Y al querer volar, sus besos se fueron quedando atrás Notas en el cajón, fuego ahogado en papel, estatuas de sal consumiéndose Y ahora se buscan sin mirarse Paralizados sin respirar Tantos noviembres rotos, tantas canciones sin regalar Tantas canciones sin regalar Canciones sin regalar Y al despertar Cambiaron sus sueños por libertad Esperando sin más dos estatuas de sal, figuras de hielo mirando atrás Y al querer volar, sus besos se fueron quedando atrás Notas en el cajón, fuego ahogado en papel, estatuas de sal consumiéndose Se quedaron como estatuas de sal